Plataforma web a la cual todas las personas que tengan interés en poner en adopción un perrito van a poder cargar las características, los datos y las fotos de las mascotas que quieran poner en adopción. ¿Esto a partir de cuándo ya está funcionando? Esto ya está funcionando, hace semana y media, ahí Carlitos enseguida les va a pasar toda la info, pero ya tenemos cerca de 17 perritos subidos a la página y más de 6 en adopción en la última semana. Previamente para que la persona pueda dar en adopción al perrito, primero tiene que registrarse en esta plataforma web que ahí le van a pedir a la persona los datos personales y alrededor de 48 horas recién va a tener el link al cual va a poder subir todas las características del perrito. Desde la MUNI, el administrador de la página va a verificar que todos esos datos estén en condiciones. Por otro lado, la persona que quiera adoptarlo debe hacer la misma temática, meterse en ciudadanía digital dentro de la MUNI de Ode Cruz, ir a la sección mascotas, cargar sus datos y ahí inmediatamente hace el match con la persona que sea el titular o el propietario del perrito o del gato que quieran adoptar. A partir de ahí ya se ponen de acuerdo, pero sí la MUNI sigue el seguimiento. ¿Por qué? Porque tanto el propietario como la persona que quiera adoptar el perrito o el gato pueden solicitar o la castración, eso lo damos nosotros como un servicio adicional totalmente gratuito. Y como vos dijiste recién, no es solamente para los vecinos de Ode Cruz, sino es para cualquier vecino de la provincia de Mendoza. ¿Es innovador, digo, en el departamento? ¿Hay otros departamentos que ya tienen este tipo de página virtual o Ode Cruz es pionera? No, como dijimos recién, yo creo que Ode Cruz es pionera, está dando el puntapié inicial en este tipo de temáticas que es de una importancia pública notoria y que tiene un alto impacto social. Bueno, también a su lado está Carlos Pérez, que es quien está a cargo de la plataforma, ¿no? Es importante tener en cuenta que hay un número interesante, siendo que ha empezado hace muy poco, ¿no? Sí, tenemos muchas consultas respecto a la página y se ha incrementado mucho la demanda y ha tomado conciencia la gente de cómo adoptar y la verdad que es muy buena la plataforma, está funcionando. Lo que pasa es que las personas ingresan a la página de Ode Cruz, se tienen que ingresar a la ciudadanía digital, eso va a demorar, como decía Natalia, unas 24 horas en que le den la acreditación, una vez que esté eso puede empezar a subir. La idea también es, no solamente con las adopciones que se hacen todos los sábados en Parque Venegas, sino también encontrarles esa casa a las mascotas que tenemos en los barrios, el mismo vecino por ahí, si no es de ellos, puedan subirlo a la plataforma. Es muy importante teniendo en cuenta la cantidad de mascotas que están en la calle, ¿no? De perritos, de gatos, que encontramos por allí sin ningún dueño. Totalmente. Es una herramienta más que le damos a los vecinos para que puedan hacerlo y poder encontrarle una casa a esas mascotas. La plataforma, bueno, como te decía recién, una vez que se cargan los animales, tiene una aprobación para verificar los datos que sean correctos de la mascota, del propietario, y después se hace un pequeño seguimiento, que eso es bastante importante para ver. Una vez que sea adoptado, ofrecerle los servicios que tiene el municipio, como esparasitación, esterilización. Normalmente seguimos al que lo dio una adopción y al adoptante nuevo. Bien. Por último, ¿podés dar de nuevo la página si lo tienen en cuenta? Sí, la página es www.goicruz.gov.ar. Una vez que ingresan ahí, se meten en el link Ciudadanía Digital. Una vez que se hacen, se asocian, les va a llegar un link con la clave y ahí pueden ingresar y empezar a subir las mascotas que quieran o ver las mascotas que tenemos disponibles.